Alguna movida con Messi como protagonista, con la grada y también en el campo. Vamos con la de la grada. Con la grada. La gente del español dice que Messi les provocó con estos tres gestos. Este, puño cerrado tras el 0-2. Minuto 88, casi acabando. Mira cómo reacciona la grada. Le insulta. Le hace gestos. Va a tener trabajo la liga. Bueno, segundo gesto que también encendió la grada. Sí, dicen que en este caso, cuando estaba ya el partido casi acabado también y con 0-2, empieza a dar toques de balón en el córner, vacilando un poco. Eso es lo que dicen los pericos, que era una provocación. Bueno, Messi se toma su tiempo, pide al asistente que ponga un poquito de orden y mientras tanto, todo eso le cantan ahí, justo detrás del banderín de córner donde Messi saca el primer córner. Hace indicaciones al compañero, lo bota y el balón acaba otra vez en córner. Tercer gesto que indignó a la afición del español. Alves va a entrar en el campo y de repente se sube el pantano. Aún nos dicen que les enseñó el culo. Las cabezas, yo creo que a veces se van un poco. A partir de ese momento, insultos también para Dani Alves.